también en la parte trasera de este grupo con ojo ritz no estaba buscando un vídeo para él 23 corredores y 4 la primera vez que dios envió al profeta elías su mensaje liberó un remanente de 7.000 en la quinta vez que dios enviará al profeta elías serán liberados 144.000 pero la cuarta vez que dios ha enviado al profeta elías un pueblo gentil como la viuda esa recta obtendrá libertad que dios envió al profeta elías el hará volver el corazón de los hijos hacia la fe los padres de pentecostes si elías viene primero y restaurará todas las cosas que dios envió al profeta elías el hará volver el corazón de los hijos hacia la fe los padres de pentecostes si elías viene primero y restaurará todas las cosas el mensaje de elías es para liberar la fe el mensaje del pueblo prisionero de caudicar entre dos pensamientos sacando de cena al nicolaismo y alanismo y después de la gran sequía por causa de acá y que saber traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía y mi pueblo nunca jamás será avergozado que aquí yo sentí yo el profeta elías que dará volver el corazón de los hijos hacia la fe los padres de pentecostes si elías viene primero y restaurará todas las cosas que aquí yo sentí yo el profeta elías que dará volver el corazón de los hijos hacia la fe los padres de pentecostes si elías viene primero y restaurará todas las cosas la primera vez que Dios envió al profeta elías su mensaje liberó un remanente de siete mil en la quinta vez que Dios enviará al profeta elías serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta elías un pueblo gentil como la vida de pentecostes obtendrá libertad que aquí yo sentí yo el profeta elías él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe los padres de pentecostes hacia la fe los padres de pentecostes si elías viene primero y restaurará todas las cosas que aquí yo sentí yo el profeta elías que Dios envió el profeta elías él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe los padres de pentecostes si elías viene primero y restaurará todas las cosas el mensaje de elías es para liberar la fe del pueblo prisionero de claudicar entre dos pensamientos y después de la gran sequía por causa de acá y que sabe caer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía y mi pueblo nunca jamás será haber gozado que aquí yo sentí yo el profeta elías él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe los padres de pentecostes hacia la fe los padres de pentecostes si elías viene primero y restaurará todas las cosas que aquí yo sentí yo el profeta elías que aquí yo sentí yo el profeta elías él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe los padres de pentecostes si elías viene primero y restaurará todas las cosas si elías viene primero y restaurará todas las cosas son lo mismo o aún amables son tus moradas son deohadén nazi 10你们 3 son los 잠�aciones La congregación de los primogénitos, los tiempos de los cielos. Con amables son ignorados, con probables no se creció. La congregación de los primogénitos, los tiempos de los cielos. El mundo se desvío, la novia del mortero. Jerusalén celestia, mi amada es el amor. Por el misterio, mi piel, el séptimo Señor. El mundo se desvío, la novia del mortero. Jerusalén celestia, mi amada es el amor. Por el misterio, mi piel, el séptimo Señor. Bienaventurado el hombre, que tiene con sus fuerzas. Compa el librito abierto de la mano, delante fuerte. Bienaventurado el hombre, que tiene con sus fuerzas. 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 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, me alabaré con todo mi corazón, contaré con tu maravilla. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, me alabaré con todo mi corazón, contaré con tu maravilla. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú ha vencido para mí, el miro y la gracia de Dios. Tuviste y morador, y con tu sangre nos has redimido. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú ha vencido para mí, el miro y la gracia de Dios. Tuviste y morador, y con tu sangre nos has redimido. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, pusimos en los celos. ¡Bien morado, que tus ángeles te has venido! 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 Amén. 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 El Señor es una gloria. Ismael. Amén. 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 La Biblia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 El mismo en omnipresencia, el mismo en todo. Él es el mismo que era y todo lo que una vez fue y lo que es hoy. La escritura dice que eso es verdad. Todas las cosas de él siguen igual. Ahora, entonces, si nosotros todos quieren seguir, perdón, todos quieren creer eso. Sin embargo, lo limitan a él a un credo. Bueno, dicen ellos, yo pertenezco a la iglesia bautista. Digo la bautista porque es la iglesia en la que fui ordenado. Dicen yo, bueno, los bautistas dicen, bueno, nuestro credo es lo correcto. Los metodistas quieren que su credo sea lo correcto. Pero si nosotros limitamos a Dios, ese credo no es que yo tenga nada en contra. Está bien, pero si limitamos a Dios, a ese credo, entonces limitamos a Dios y queremos decir que solo podemos caminar hasta aquí. Párrafo 13. Quizás nosotros no tengamos la fe para caminar hasta donde caminó Enoch. Cuando se fue en su pequeña caminata con Dios una tarde y se fue a casa con él sin morir y también la de Josué, que marchó alrededor de los muros de Jericó tres veces y gritó bien fuerte y los muros cayeron. Nosotros quizás no tengamos la fe para derribar los muros a grito, quizás no tengamos fe para caminar a casa con Dios, pero no vamos a estorbarle el camino a alguien que sí tenga esa fe. Si eso no cuadra con nuestro credo y ellos tienen fe, sigamos adelante y creamos, diga el Señor les bendiga, mi hermano, y siga adelante sin que importe la iglesia a la que él pertenece. Eso no influye en nada, siempre y cuando él sea un cristiano y un creyente. Y sabe usted, amigo cristiano, eso es lo que el mundo está queriendo ver hoy. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermano Edith, párrafo 14 al 18. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, contendiendo por la fe, párrafo 14. Aterricé en Bombay, India, donde tuve la multitud más grande, de 500 mil personas. La multitud más grande a la que jamás le he predicado en una ocasión, en mi vida. Fue en Bombay. Cuando fui allá, aquí venía el obispo de la iglesia metodista y muchas de las grandes iglesias. Allí venía el arzobispo, el hindú, la iglesia hindú de allí, y muchas de las otras iglesias sobresalientes. Me recibieron allá donde miles de personas habían venido al aeropuerto. Y cuando vinieron, me hospedaron en el hotel Had Mahal. Y se reunieron en un cuarto similar a este, con toda la celebridad de la ciudad, y las rajad, y todo eso. 15. Y el obispo de la iglesia metodista dijo, hermano Brana, nosotros no lo estamos recibiendo como misionero, dijo él. Porque no queremos escuchar la palabra misionero, dijo, pues, ustedes, la gente del occidente, con su educación occidental. No entienden la escritura a la luz de un libro oriental. Y eso es cierto. Con toda nuestra teología, si ustedes llegan a ir a Jerusalén, o a la región oriental, donde fue escrita esta Biblia, ella viene a ser un libro nuevo para uno. Nuestras ideas occidentales son muy distantes de las costumbres orientales. Ustedes no pueden entender las parábolas y lo demás, la enseñanza, hasta que vayan allá y vean esas mismas costumbres llevadas a cabo hoy. Y muchas personas han enviado, yo no tengo nada en contra de los seminarios, ni los estudiantes, ni los monasterios, ni esas cosas. Pero con todo eso, ellos jamás conocerán a Dios. Solo es conocimiento de catecismo. Y todo eso así, conocer a Dios es conocer a la persona, a Cristo mismo. Y conocer a Él es vida. No es saberse el libro de texto, o saberse su credo, o saberse su catecismo. Eso no es la vida. Es conocer a Cristo, la persona, lo que es vida eterna. Y eso es lo que queremos saber. Es decir, 16. Ahora, este obispo me dijo a mí, dijo, reverendo Brana, en cuanto a teología, dijo, nosotros teníamos la Biblia 1700 años antes que ustedes fueran una nación. Eso es cierto. Santo Tomás fue allá. Y yo me paré en la iglesia. Y prediqué donde Santo Tomás, la iglesia original que él estableció en la India, cuando fue de Jerusalén a la India y estableció una iglesia. Y él dijo, desde entonces hemos tenido la Biblia. Y desde ese tiempo hemos tenido el cristianismo. Pero, dijo, la India atraviesa un punto crítico. Y dijo, nosotros hemos oído del doctor Rijia. El hombre que vino a usted, entre paréntesis, que era el presidente de las grandes misiones de Sudán, las más grandes del mundo, el cual vino a mí. Y dijo, hermano Brana, dijo, tengo suficientes grados que pudiera llenar toda la pared con ellos. Doctor en teología. Un don, un grado de bachillerato y toda clase de grados. Dijo, he estudiado desde que tenía como ocho años. Pero, dijo él, hermano Brana, ¿dónde está Cristo en todo eso? Él dijo, ¿se han equivocado los maestros? 17. Dije, los maestros no se han equivocado, señor. Pero lo que sucede es que usted jamás conocerá a Cristo por la teología. Usted jamás conocerá a Cristo a través de la educación. Usted tiene que conocer a Cristo por una experiencia personal, para nacer de nuevo de su espíritu. Eso baja y le cambia a uno la vida, y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia en usted ahora. Por esa razón, tenemos tantas denominaciones diferentes y teorías. Todas están bien. Pero lo real, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo en San Juan, entre paréntesis, el Evangelio de San Juan, el capítulo 4 o el capítulo 3. A Nicodemo, que el que no naciere de nuevo de agua y del espíritu, de ninguna manera puede entrar en el reino. No importa a qué iglesia usted vaya. Esas son las propias palabras de Jesucristo. Ahora, el nacer significa ser librado de. Ahora, a menos que usted sea librado por el Espíritu Santo en su vida, a una nueva vida en Cristo, entonces nuestros credos y cosas nos sirven. Pero son buenas, están bien. Son enseñanzas morales y demás, las cuales nos ayudan. Pero lo real es un Jesucristo personal. Y eso es lo que ha hecho las reuniones, lo que han sido hoy, y ha abarcado alrededor del mundo. Es porque, por la gracia de Dios, le ha presentado a la multitud, grandes o pequeñas, a un Señor Jesús resucitado hoy mismo, tiempo presente, en su mismo poder en el que Él siempre estuvo. Nosotros no tenemos que conjeturar al respecto. Párrafo 18. Él dijo, hermano Brano, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la Biblia. Dijo el obispo en la India. Pero, dijo, lo que nos interesa a nosotros no es su teología, dijo, en lo que estamos interesados es, ¿lo ha visitado Dios a usted, un yanqui, con un espíritu o un don que puede hacer que esta Biblia vuelva a vivir? Dijo, dijo, nosotros conocemos la Biblia. Y dijo, dije, bueno, usted acaba de admitir que nosotros no la conocíamos. Pues, tal vez no la conozca muy bien, pero sí conozco muy bien al autor. Y dije, eso es lo principal. Él dijo, eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Tiene usted fe suficiente en Dios para hacer que estas promesas divinas que Él ha hecho? Dijo, ¿tiene usted suficiente fe para hacerlas realidad? Yo dije, por la gracia de Dios. Dios lo hará. Y esa tarde, fui recibido por 17 religiones diferentes que negaban la cristiandad. Algunas que adoran el jején y algunas a caballos y algunas al ganado y algunas a Buda y maometanos y demás. Y todas ellas tenían sus teologías muy bien. Todo era obras, algo que uno tenía que hacer. Haga esto, haga eso, todo por obras, nada de gracia, en lo absoluto. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 19 al 22. Amén, amén, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Contendiendo por la Fe, predicado este mensaje en febrero del año 1956, párrafo 19. ¿Suena demasiado alto para ustedes? Hay rebote y espero que no. Pero noten, esa noche en la línea de oración, cuando el Señor Jesús vino a la escena, allí estaban sentados las rojas en sus cojines y cosas. Y tardamos más de dos horas para llegar al momento, para poder llegar a la plataforma del orador. Y cuando el Señor Jesús vino y le dijo a un hombre que llevaba veinte años completamente ciego, viendo la visión sobre él y sabiendo que iba a quedar sano, yo los reté a cada uno que vinieran a sanar al hombre. Por supuesto, permanecieron quietos, pero nuestro Señor Jesús le dio al hombre su vista. De miles y miles y miles vinieron a Cristo de una vez. Allí está. No es si nuestros credos funcionan. No hay duda que van a funcionar en la vida moral. Pero el reproducir al Señor Jesús y su promesa es conocerlo a Él, no el credo suyo. Ahora, rápidamente a nuestro texto y trataré de ser tan breve como me sea posible. E iniciaré la línea, pues, en la mitad de la semana y ustedes trabajan. Ahora, escuchen. Atentamente, el texto dice en esta noche, Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Ahora, este es San Judas, escribiéndole a la iglesia, treinta y tres años después de Pentecostés. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe, entre paréntesis, no una fe, la fe, que ha sido dada una vez, dada a los santos. Parágrafo 20. Ahora, cada uno de nosotros, en nuestras iglesias, ellos están bien y quiero que estén con su iglesia y apoyen su iglesia y ayúdenla para la gloria de Dios. Pero regresemos ahora y veamos. Ahora, tiene que haber algo sin nosotros. Él dijo, contiendan eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces, seguramente hay alguna manera de saber cuál era esta fe. Parágrafo 21. Ahora, regresemos a la Biblia. Pienso que sería lo lógico y pueda prueba suficiente para todos nosotros. Si regresamos y vemos lo que los santos, ¿qué clase de fe tenían ellos? Y si nosotros fuimos exhortados a contender ardientemente por esta fe, averiguaremos qué clase de fe tenían ellos. Luego, nosotros debemos contender por esa fe. En otras palabras, decir, esto es correcto. Ahora, vamos a averiguar qué fue. Antes de que ellos fueran llamados santos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista vino entre la ley y Cristo, que era una brecha o la piedra clave que unió a los dos dispensaciones. Ahora, tendríamos que empezar con Cristo, si vamos a hablar de fe cristiana, porque Él es el principio de la fe cristiana. Juan vino, Juan el Bautista, estaba predicando en el desierto de Judea y nunca hizo un milagro. No hizo ninguna señal. Pero Él solo condenó a las iglesias y condenó a los sacerdotes y rabís y demás. Y les dijo que venía uno. Y en el servicio bautismal, cuando estaba bautizando, Él vio a Jesús que venía con una luz que lo seguía. Y Él dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo bajó del cielo. Y la voz de Él decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La traducción original dice, ¿En quién me complace morar? Lo cual Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Él era Dios en carne. Ahora, notemos entonces qué clase de vida llevó Él. Y quiero preguntarles algo a ustedes, personas, mientras hablamos. Lo que Él fue entonces, Él debería de ser. Si esa es la fe que Él le presentó al mundo, esa debe ser la fe por la que nosotros debemos contender en esta noche. ¿Verdad que sí? Correcto. Debe serlo. Muy bien. Párrafo 22. Por último, ahora, lo notamos. Tan pronto, Él comenzó su ministerio. Bueno, observen la clase de ministerio que tuvo. Vamos a comenzar con el primer capítulo de San Lucas, citándolo de memoria. Ustedes tal vez leanlo cuando quieran. San Lucas, el capítulo 1, enseña que Jesús comenzó por allí haciendo el bien a la gente. Porque Él oraba por los enfermos y ellos sanaban. Ahora, esa es una de las cosas que Él hacía. Oraba por los enfermos. Y un día... Ahora, escuchen entonces atentamente. Pues eso, si no presten atención, para captar cada palabra, les será a ustedes una piedra de tropiezo en los próximos 20 o 30 minutos cuando comience la línea de oración. Ven. Ahora, presten atención. Lo primero que encontramos haciendo a Jesús después que escogió a dos o tres de sus apóstoles y el nombre de uno de ellos era Felipe. Y Felipe era un buen hombre, San Felipe. Y cuando Él vio y supo que ese era el Mesías, porque Él lo vio a Él orando por las personas y que sanaba, Él se fue como 30 millas al otro lado, allí atrás de las montañas de Judea, y encontró a su amigo cuyo nombre era Natanael. Y Natanael estaba debajo de un árbol orando. Y Él le dijo, Ven y ve a quien he hallado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Él dijo, ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Dijo Natanael. Él dijo, Ven y ve. Ahora, pienso que esa es la mejor respuesta que cualquier persona puede dar en cualquier momento. Es antes de criticar cualquier cosa. Venga y véanlo primero. Mírelo usted mismo. Vivan en la luz de la Biblia y vean si eso es correcto. No importa lo que parezca, ni lo que otros digan. La religión de Jesucristo nunca ha sido popular. Y nunca será popular, porque el mundo conoce los suyos. Ven. Y ustedes no son del mundo. Una vez que llegan a ser cristianos. Usted es una persona diferente del mundo. Nosotros sabemos eso. Jesús dijo, Oro, Padre, que ellos no sean del mundo. Así que ustedes no son del mundo. El mundo. La Biblia dice, Si usted ama al mundo, o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Eso, la Escritura dice eso. Así que, Usted no puede amar a dos señores. Dijo Jesús, Usted no puede amar a Dios y a Mamón. La palabra Mamón traducida significa el mundo. Y él dijo, Usted sirve a uno o detesta al otro. O viceversa. Jesús dijo eso en San Mateo, el capítulo 5. No se puede servir a Dios y al mundo a la vez. Usted tiene que ser de uno o de otro. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura. La hermana reina, párrafo 23 al 27. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Contendiendo por la fe. Párrafo 23. Y Dios tenga misericordia. Eso es lo que sucede con nuestra gente hoy. Que dicen ser cristianos en esta nación. Ellos están queriendo vivir como el mundo y profesar que son cristianos. Y por eso el incrédulo afuera. Le es tan difícil decidirse. Porque ve a personas que se llaman cristianos que no viven diferente que el resto del mundo. Eso es bastante directo, pero es la verdad. Tenemos que afrontar la verdad. Párrafo 24. Probablemente hay hombres y mujeres sentados aquí que no veré de nuevo hasta que los vea en el juicio. Y yo tengo que ser sincero y honesto. Porque tengo que encarar el juicio y afrontar mis palabras de nuevo en el juicio. Así que tengo que ser sincero al respecto. Ahora, notamos que Felipe tan pronto encontró a Natanael, dijo, ven y ve a quien he encontrado. Y Natanael, siendo un hombre justo, un buen hombre, dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret era una ciudad mala, malvada, muy peligrosa. De allí salían bandidos, atracadores y demás. Y tenían bandas de renegados en esos días que venían de Nazaret, una ciudad muy vil. Él dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Él dijo, ven y ve. Ahora, nosotros pudiéramos preguntar hoy, ¿de la iglesia metodista puede salir algo bueno? ¿De la iglesia bautista puede salir algo bueno de la previsteriana o de cualquier iglesia que pudiera ser? Lo primero que hay que hacer es venir y ver, averiguar, párrafo 25. Ahora, examinen eso, no por su rito, no por el catecismo, no por un examinero, por la palabra de Dios. Pues, la Biblia dice que si alguno quitare o añadiere algo a cualquier cosa que está en este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 21. Dice que Él lo hará. O el capítulo 22, mejor dicho, del último libro de la Biblia. Él dijo, si alguno. Dios mismo, hablándole al escritor, dijo, si alguno le añade una palabra a este libro o le quita una palabra, Dios quitará su nombre del libro de la vida y aquel será destruido. Entonces, debemos permanecer exactamente con lo que las escrituras tienen para decir. Ahora, cuando Él encontró a Natanael y le dijo, ven y ve, luego Él lo siguió. Ahora, veamos qué clase de hombre era Jesús. Ahora, si quisiéramos encontrar a Jesús en esta noche, si fuéramos, si alguien nos dijera que Jesucristo está en Georgetown, indiana, ¿qué? Y Él estuviera en carne humana, como lo estamos nosotros en esta noche, ¿qué clase de persona queremos nosotros encontrar? Párrafo 26. Ahora, esto puede sorprender, pues, ¿vendríamos nosotros buscando encontrar a un hombre vestido un poco diferente a cualquier otro hombre? Nosotros no estaríamos buscando a Jesús o no lo encontraríamos, pues, Él vestiría igual que los otros hombres. No hay diferencia en su vestimenta. ¿Vendríamos buscando encontrar a hombres que fueran grandes oradores energéticos? ¿Enérgicos? ¿Grandes oradores dinámicos? No. La Biblia dice, su voz no será oída en la calle. ¿Vendríamos en busca de un hombre que hace un gran jactancioso de su gran iglesia y así? No. No, señor. La Biblia habló muy diferente de Él. Dijo, Él era varón de dolor y experimentado en quebranto. Él no era un gran charlatán o fanfarrón. Él era un hombre humilde y lo era. Y Él dejó. ¿Lo encontraríamos entre la gente rica? Él nunca vivió con la gente rica. ¿Dónde lo encontraron a Él? Uno lo encontraría entre los pobres. Él anduvo allí por la ribera y encontró pescadores. Piensen en la gran iglesia ortodoxa con todos sus grandes sacerdotes y sumos sacerdotes y con su glamour y gloria en ese día. Y en ningún momento fue visitada ni aceptada por algún apóstol ni cualquier hombre de Dios. cuando Dios envió a su hijo Él lo envió lejos de eso y Él fue muy severo al decirles que ellos estaban en hipocresía y les dijo y les dijo de lo mal que estaban y en cuanto a todo y ellos dijeron que Él tiene un diablo porque ni siquiera cree en una iglesia y ellos dijeron que Él tiene un diablo porque ni siquiera cree en nuestra iglesia ¿ven? Y ellos eran la iglesia del día entonces ¿lo ven? Ustedes no pueden guiarse por la iglesia ustedes tienen que guiarse por Dios ahí es donde ustedes tienen y por Cristo párrafo 27 Ahora cuando Natanael vino por el camino veremos entonces lo que encontró Él encontró a un hombre parado allí haciendo algo contrario a lo que la iglesia estaba enseñando la iglesia enseñaba que los días de los milagros habían pasado no obstante aquí estaba parado Jesús obrando levante la mano donde sea en el edificio no me interesa en donde esté usted solo levante la mano diga Dios conforme a esto quiero que tú me sanes Dios ¿correcto? es muy es muy general por todos lados le diré lo que usted hará les dije a ustedes que Jesucristo el Hijo de Dios está aquí en la forma del Espíritu de Dios ¿es correcto? ¿cuántos cristianos nos lo creen? veamos las manos muy bien entonces si Él está aquí y Él es el mismo Señor Jesús entonces Él tiene está obligado a Él a hacer lo mismo ¿correcto? ahora Él dijo que Él no podía sanar el Padre le mostraba y Él hacía lo que el Padre decía ¿correcto? ahora parada en la línea yo sí conozco a esta primera dama parada aquí y yo no sé en este momento si conozco a alguien más o no he visto a esa señora como segunda o tercera de allá de la parte de atrás la he visto a ella pero no sé cuál sea su nombre pero la he visto supongo que esos son los únicos de los que sé y son los únicos que conozco muy bien amén hermanos Dios les bendiga amén hermana Dios les bendiga continúa la lectura hermano Alfonso párrafo 28 a 32 amén hermanos Dios les bendiga vamos a continuar con el mensaje contendiendo por la fe párrafo 28 ahora inclinemos nuestros rostros un momento para orar ahora Padre Celestial este es el momento he hablado a lo mejor de mi conocimiento de ti ahora amado Señor Jesús oro que me ayudes tú sabes que yo nada sé de estas personas a veces conozco quienes son no conozco de sus problemas eso los lo sabes tú puedes decir lo de lo que desees y yo mismo me humillo y me sujeto a ti para que el gran Espíritu Santo venga en esta noche y tome a este pobre hombre indigno para la gloria de Dios y unge y no permitas que mis propios labios hablen sino que hable el Espíritu Santo y haga las obras que Jesucristo el Hijo de Dios dijo que él haría por medio de su pueblo él en cada edad oro pidiendo esta bendición en el nombre de Jesucristo amén ahora voy a preguntarles una cosa si se paran reverentes y son humildes y no dudan y creen con todo su corazón entonces el Señor Dios del cielo sin duda les sanará el cuerpo y les dará la salud párrafo 29 ahora es su fe no es ven ahora es es esto ahora aquí está parada una señora yo creo saber quién yo creo saber quién es la mujer no estoy seguro pero creo que sé sé quién es ella es correcto es correcto eso que yo que no la conozco señora yo creo que sé sé quién es usted así es muy bien ahora sí pasa aquí por un minuto ahora y sabiendo su nombre si sin conocerla es su nombre o algo así o algo así la hermana dice no es el nombre de mi hermana o si esa es su hermana usted me conocía cuando era una Wilson lo era lo es lo creo no la conozco de cuando yo trabajaba para la compañía pública de servicio o algo así algo sí correcto es he visto su rostro en algún lugar yo lo sabía pensé que su nombre era Seduc pero Seduc es un su hermana correcto correcto y su nombre era Wilson Wilson sí señora párrafo 30 bueno me da gusto volverla a ver hermana ahora que el señor la bendiga ahora yo como su hermano en Cristo usted sabe que no sé por qué está aquí verdad yo no sé no señora es un misterio para mí el cual no sé ahora si el señor Jesús me da a conocer por qué usted está aquí y lo que usted quiere de él si él mismo lo hace tan positivamente que él declarará lo que usted quiere entonces lo aceptará como que como que viene de de él si lo así lo hará pues muy bien ahora la audiencia está captando la voz de ella y ustedes ven las grabadoras funcionando así se hace ahora ustedes observen ahora si él habla cualquier cosa para decirle a esta mujer por lo que ella está aquí no sería el mismo espíritu que le habló a la mujer junto al pozo que supo dónde estaba el problema de el problema de ella sería eso correcto ahora luego eso su fe en lo que se está haciendo es lo que determina su sanidad ahora para ustedes en la audiencia que no tienen tarjeta de oración que creen con todo su corazón que jesucristo está aquí para sanarlos si creen con todo su corazón ustedes no tendrán que estar en esta línea de oración seguro que no lo único que tendrán que hacer es tener fe en Dios párrafo 31 ahora les voy a decir les voy a pedir siendo que hay epilepsia presente y cualquiera que ha estado en las reuniones sabe lo que hace la epilepsia a veces se transmite así que ahora solo sean reverentes estén quietos no importa lo que suceda ustedes estén quietos ven y solo crean en el señor Jesús y lloren pídale al padre celestial que sea bondadoso pero ahora si usted es un incrédulo yo no me quedaría no me quedaría ve por tanto ahora esto no es jugar a la iglesia estos son hechos estamos encarando cosas si tan solo tuviera unos momentos más u otra noche en la que pudiera explicarles lo que son estas cosas que ustedes vean lo que realmente son en términos escriturales ellos les dan nombres médicos pero lo que en realidad son a la luz de la biblia ahora la hermana está aquí parada frente a mí ahora no es una telepatía no señor sentí eso lo sentí ustedes ahora ustedes no pues no pudieran esconder su vida ahora aunque quisieran vean su espíritu ahora está aquí párrafo 32 por último cuantos han visto la fotografía de eso donde ellos la tomaron la tomaron y está en en Washington DD DC el único ser sobrenatural que ha sido fotografiado que se puede probar en el mundo ellos tienen historias de ficción de hombres en arbustos y todo eso pero siempre se ha probado que está errado ven pero esta la tomaron y muchos de ustedes aquí estaban presentes cuando fue tomada hace unas semanas la cámara alemana lo captó en Alemania en tres ocasiones diferentes y en eso que ustedes ven en la foto está obra aquí en la plataforma exactamente correcto ahora sean reverentes no se estén moviendo mantengan a sus hijos cerca a ustedes y estén en oración y vean lo que el espíritu hará por nosotros en esta noche y oro que Dios los bendiga y en algún momento nos volveremos a encontrar en la tierra oren por mí mientras vamos a los campos evangelisticos después de este servicio a los campos allá en la reunión grande para orar por los enfermos y sean reverentes todos por favor porque estamos en la presencia del todopoderoso Dios amén hermanos Dios les bendiga amén hermanos Dios les bendiga también continúa con la lectura hermana Rosalia en los párrafos 33 al 38 amén hermanos continuando con la lectura del mensaje contendiendo por la fe del mes de febrero de 1956 párrafo 33 el espíritu santo que ahora está cerca señora cuál es cuál era su nombre ahora Wilson entre corchetes ahora es señora si el espíritu santo está presente ahora él me dará conocer algo de su vida que la pueda alentar para llevarla al lugar en que pueda creer en el señor Jesús para su sanidad o no sé usted por qué esté aquí pueden ser problemas en las finanzas puede ser algo doméstico yo no sé pero él sabe verdad que sí entre corchetes sí él sabe veo el asunto por el que está aquí es porque está sufriendo de una condición nerviosa usted es muy nerviosa alterada otra cosa usted tiene una tos asmática que la está perturbando verdad que sí entre corchetes sí eso es correcto muy bien entonces cree que todo está bien con usted ahora usted queda sana ahora puede irse a casa entre corchetes alabado sea el señor jesucristo su fe la ha sanado usted vaya y esté en oración bondadoso padre celestial en el nombre del señor jesucristo la bendecimos a nuestra amada hermana y pedimos que seas bondadoso con ella en el nombre de jesús amén párrafo 34 venga señor como le va señor cree usted en el señor jesucristo que es el hijo del dios viviente recorchete sí señor creo cree usted que él está aquí para sanarlo sí lo creo cree usted yo lo sé usted sabe que él está aquí para darle su salud fue esa la señora por la que se acabó de orar ¿era usted la señora allí usted tiene problemas en su costado sentado junto a ella no es así señor cree usted que dios le puede dar su salud y sanarlo cuando ella pasó junto a usted en ese momento usted sintió algo extraño no es así ese fue el espíritu santo usted tuvo problemas con su costado pues eso ha salido ahora de usted señor su fe lo ha sanado es correcto eso levante la mano eso muy bien señor yo no conozco al hombre no lo he visto en mi vida pero jesucristo lo ha sanado así como su fe tocó al señor jesús entre paréntesis como en días pasados con la mujer con el flujo de sangre así mismo tocó la fe del hombre en ese momento usted no tiene que qué piensa usted la damita parada allí en la línea de oración con el abrigo sobre el hombro entre corchetes lo que usted ha dicho es la verdad yo creo cada palabra de eso dios la bendiga parrafo 35 señora allí detrás de usted con la mano levantada así ajá a usted le gustaría evitar una operación no es así piensa que ese tumor que que dios se lo puede quitar sin tener una operación cree usted que dios la sanará usted tiene un tumor no es así y eso es cierto cree usted que dios la sanará sin una operación cree acepta usted a jesús ahora mismo como su sanador lo hará bondadoso padre celestial el rostro de la mujer llegó acá arriba y vi la visión frente a ella y el médico desenrollándose desenrollando ese lugar para su operación oro padre celestial que en nombre de jesucristo que sanes a la mujer sin una operación para tu gloria amén ahora puede tomar su asiento usted no tendrá que pasar en la línea de oración su fe la ha sanado dios la bendiga le creen ustedes al señor jesús si pueden creer todas las cosas son posibles párrafo 36 la dama de pie ustedes se fracturó el brazo tiene el brazo allí lastimado no es así señora ajá usted es el coridón es de coridón no es así alguien la acompaña vino con usted no es así ella está sufriendo de una condición nerviosa correcto si es así levante la mano muy bien ahora usted puede irse y regresar recibir también su sanidad señora amén es su fe lo es eso ahora de eso estoy hablando del espíritu santo señor creerá que su problema cardíaco lo ha dejado y que usted va a estar bien cree muy bien señor entonces se puede ir amén digamos alabado sea dios alabemos todos párrafo 37 la señora que viene cómo le va supongo que somos extraños el uno para el otro lo somos señora yo nunca la he visto en mi vida soy perfectamente un extraño para usted así como él nuestro maestro quien se paró junto al pozo y habló con la mujer y dijo ella dijo él dijo dame de beber él quería entablar una conversación con ella ahora esta siendo la primera vez en la vida que nos conocemos es un hombre y una mujer de nuevo verdad que sí bueno entonces si jesucristo ha resucitado de los muertos y él prometió que estaría con nosotros en nosotros hasta el fin del mundo y que nosotros haríamos las mismas cosas que él hizo tendría que ser la misma clase de cosas entonces si jesús se parara aquí y tuviera puesto este traje que él me dio lo único que él pudiera hacer en cuanto si usted está enferma y necesita sanidad él le diría ya lo hice en el calvario hija lo creería ahora pero ahora él pudiera decirle algo tal vez lo que ande mal con usted o algo la razón por la que usted no sana pero yo siendo un extraño para usted eso vendría a ser lo mismo verdad por último el párrafo 38 entonces todos bien reverentes ahora recuerden ustedes están en la presencia del señor y el mismo evangelio que les he leído en esta noche ustedes lo ven viviendo de nuevo ¿ven? yo nunca he visto a la mujer no sé nada de ella nunca la he visto a ella en mi vida Dios la conoce yo no pero ahora yo le hablaré para contactar su alma la unción que ahora está aquí conmigo es ese ángel del señor la columna de fuego que siguió a los hijos de Israel que era Cristo en forma de espíritu bajó se hizo carne regresó al padre volvió de nuevo para vivir en su iglesia así igual no soy yo es él yo no conozco a la mujer no sé nada de ella tengo una educación de séptimo grado amén hermanos y le bendiga Dios le bendiga hermana continúa la lectura hermana Narcisa párrafo 39 el 43 Dios le bendiga hermanas y hermanos continuamos con el mensaje por la contendiendo por la fe del párrafo 39 miren a las personas noten que dicen bueno allá en la audiencia están siendo sanados solo con estar sentados entre la audiencia parados donde estén Dios está aquí para sanar eso es todo si ustedes pueden creer vea a un niño que está sufriendo perdón veo a un niño que está sufriendo pero no puedo decir que esté sano aún no lo sé por favor sigan orando madre sigan orando madre creyendo con todo su corazón ahora de nuevo para usted hermana para hablar con usted ahora ha habido hambre en su corazón pero mucho tiempo por mucho tiempo esa hambre es por una por una vida más cerca de Dios usted se ha esforzado mucho en eso ha intentado y fallado ha intentado y fallado verdad que sí altos altos y bajos de la vida aquí hace algún tiempo usted estaba orando en algún lugar porque enfrentaba algo grave como una operación o algo o algo si eso es si eso es lo veo lo veo un médico él le ha examinado usted tiene algo en su es su pierna está en su pierna derecha el problema por el que va a ser operada usted hizo una promesa que si Dios le prometía si Dios le permitía recuperarse que usted le serviría a él y caminaría una vida más consagrada yo no estoy leyendo la mente eso es verdad no es así recorchete la hermana dice en parte en parte si eso es verdad levanto levante la mano párrafo 40 ahora hay algo aquí que usted sabe quiero preguntarle algo en la presencia donde ahora estamos parados y para que la audiencia tal vez lo sepa usted ahora tiene un sentir que no ha sentido antes en su vida entre corchetes correcto y no se lo puedo explicar a nadie correcto eso es por esa luz el Espíritu Santo está entre usted y yo y usted se remonta aún a cuando era cuando era niña entre corchetes y antes parada en la línea sentada que podía y antes parada en la línea sentía que podía pude tener un sentir que no se lo puedo explicar a nadie ellos están sintiendo lo mismo allí ahora por la línea ¿ve? es porque están en la presencia de algo que el mundo no conoce párrafo 41 venga aquí para pedirle a Dios que la bendiga hermana todos ustedes creen ahora con todo su corazón creen están creyendo si ustedes creen digan amén bondadoso padre celestial esta nuestra preciosa hermana se para aquí necesitada todas las cosas obran para el bien de los que te aman y ella está parada aquí necesitada y ella quiere estar bien y este es y este es ese tiempo oro que en este momento padre tú le quites toda dolencia límpiala de todo lo que no sea tu semejanza y pido amado Dios que la perdones de todo pecado y transgresión y recíbela en tu reino en esta noche como a un bebé recién nacido y sana su cuerpo en el nombre de Jesucristo tu hijo amado te lo pido amén Dios le bendiga hermana vaya regocijándose y contenta Dios la acompaña párrafo 42 cómo le va señora supongo que también somos desconocidos el uno para el otro no nos conocemos pero si Jesús ha resucitado de los muertos como digo como digo que él lo ha hecho y yo creo que lo ha hecho y que él está parado aquí con nosotros con usted y conmigo entonces al hablar con usted como él hizo con la mujer junto al pozo y él es capaz de y por su palabra prometió que él revelaría estas cosas y nosotros haríamos las mismas cosas que él hizo porque él estaría él dijo estaré con ustedes en ustedes hasta el fin del mundo ahora no se agite porque usted siente algo un poco extraño a pesar de que es un sentir glorioso pero usted no está ese no es su hermano ese es él su señor no yo él ahora la señora es desconocida sean muy reverentes sean muy reverentes hermanos muy reverentes por favor ven yo no la conozco a ella Dios si la conoce yo no conozco a las personas pero ustedes saben que hay algo que aquí haciendo la hora del señor conforme a la manera que la biblia dice que sería si lo creen ustedes ahora ven bueno que es es el señor Jesús ven aquí quiero hablarle a ella de nuevo pues yo veo a la mujer ahora mientras se aleja de mí si la mujer está muy destrozada por eso o ha sufrido una crisis de nervios ha estado muy mal y sufrió una crisis usted aún está sufriendo a raíz de eso es la verdad no es así entre corchetes si si es la verdad levante su mano párrafo 43 usted ha sido usted ha sentido sensaciones raras por dentro todo el tiempo y en especial ya entra la noche ya entrada la noche a usted le viene una sensación muy extraña verdad que sí luego la veo sentada en una silla de hecho es como tarde en la noche usted se cansa no puede hacer su trabajo es verdad que es que es cierto aún le causa un problema estomacal acidez y cosas cuando usted toma café o alguna otra cosa usted eruta ácido del estómago y así de esa manera es correcto la veo apartándose de la mesa donde hay de eso junto a la ventana cerca de una ventana verdad que sí levante su mano si es cierto Dios les bendiga hermanos dios le bendiga hermano dios le bendiga hermana continúa la lectura hermana tamar párrafo 44 al 46 Dios les bendiga hermanos y hermanos continuamos con el mensaje conteniendo por la fe del párrafo ahora algo aquí conoce su vida no es así se lo he dicho de la biblia que jesucristo hizo el mismo prometió que nosotros haríamos lo mismo creo usted que es él veo una sombra muy oscura que de hecho la sigue que es un demonio y por poco ha logrado temer a que se suicide en algún momento diciéndole que usted había cruzado la línea separadora que usted nunca iba a ser salva ver que sí será verdad que sí será así sí creen ustedes allá ahora en la audiencia con todo su corazón ven es perfecto es cierto el señor jesús yo no lo sé lo que opina yo no sé lo que opina sé que algunos de ustedes se están preguntando por qué ahora no pueden esconder su vida ven ustedes saben que yo no pudiera hacer nada por ustedes pero ustedes no pudieran esconder ahora mismo sus vidas aunque tuvieran que hacerlo están en la presencia de él ahora hermana si puedo si puedo por la gracia de Dios puedo hacer que eso la deje ahora si usted usted se ha preguntado cuándo vendrá el tiempo de alivio ahora él lo hará si usted le cree le cree usted a él la hermana dice sí haré la oración usted créale a él ahora mire usted probablemente no ha estado más cerca en su vida que lo que está ahora entonces para que la audiencia lo sepa y su amigo donde usted está parada ahora hay una sensación humilde dulce humilde dulce alrededor suyo ¿verdad que sí? como algo cerca eso no es su hermano sino algo sobrenatural si eso es correcto levante la mano ¿ven? ese es el ángel de oración ese es el ángel del señor ¿ven? estoy viviendo ahora en otra dimensión ¿ven? en un mundo espiritual ahora quiero orar por ustedes aprovechando esta unción ahora la misma cosa que conoce su vida está aquí veo que se remonta a cuando era niña pequeña la veo usted como una niña pequeña usted estaba huyendo de algo era algo que la perseguía era un perro parece ser que usted venía de la escuela o algo hace mucho tiempo esto eso la atemorizó usted parece ser que ha sido nerviosa toda su vida eso es cierto no es así ve ve ahí solo entre más le hablo más va a mostrar la visión ahora por causa de estos otros vamos a orar amado Dios autor de la vida señor Jesús quien nos juzgará a todos en tu venida sabemos que somos personas destinadas a la eternidad y tendremos que encontrarnos contigo algún día estamos aquí en tu presencia y sabemos que aquí mismo ahora en la plataforma está el espíritu que resucitó a jesucristo de los muertos y está confirmado a cada palabra padre eres tan hermoso porque tú has manifestado esas cosas que son verdad tú hablas de la verdad y la señora está parada aquí siendo atormentada por un espíritu maligno que está tratando de que ella se suicide y haga cosas erradas pero tú estás aquí para quitar esto padre y yo oro cosa en mi nombre yo lo haré y yo sé que tu palabra es verdad entonces satanás ser maligno que has atormentado a nuestra hermana te conjuro en el nombre de jesucristo el dios vivo sale la mujer ahora mire hacia acá ahora algo le sucedido usted está llorando no se siente como antes verdad usted se siente contenta ahora se siente bien verdad que sí levante aquí la mano para que las personas para que cree usted va a estar bien y que regresará a casa y servirá al señor muy bien ahora siga su camino este muy contenta eso no lo vendrá más eso no lo vendrá más llegamos gracias a dios mientras nosotros mientras nosotros dios le bendiga hermanos y hermanas continúa la lectura hermano Israel párrafo 47 al 49 yo le bendiga hermanos continuamos con el mensaje contenido por la feta el párrafo 47 muy bien pasaría usted hermana siendo desconocido por usted para que la gente no piense ahora usted sabe lo que es telepatía eso está en la mente de alguien no puede decir discernirlo y cuando se da voy a decir quién es así que usted está aquí eso no me sigue viendo hasta la plataforma y creo que son los hombres del clero porque vi la plataforma frente a mí solo quiero poner su mano solo quiero poner su mano yo solo quiero poner su mano sobre mí sobre la mía a manera de contacto yo no conozco nunca la he visto no lo estoy mirando miro para acá hacia la audiencia si el Dios todo poderoso me revela a mí por visión mirando en esta dirección cuál es su problema admitirá usted dirá la verdad sea correcta o no si lo hará levante la mano ahora que el Señor Jesús lo conceda a mí mientras oro si pone de nuevo su mano sobre la mía de esa manera como punto de contacto la Biblia dice poniendo las manos sobre los enfermos si hermano usted tiene problemas femeninos esos problemas de mujeres si correcto levantes la mano ahora creen que es telepatía mental eso le sucede ella estaba en un baño que no sería correcto decirlo en una audiencia mixta como esta la señora sabe es un drenaje correcto no es así señora correcto ven eso es verdad ahora solo Dios la puede sanar yo no le puedo sanar seguro que yo soy un sanador soy su siervo solo un vaso al que viene el Espíritu Santo como esto aquí es un alto parlante esto acá no es un alto parlante esto es un púlpito esto es un alto parlante algún hombre hizo esto alto parlante esto un alto parlante algún hombre hizo esto un púlpito algún hombre hizo algún hombre lo hizo a usted predicador alguien quiere decir el señor no dijo no dijo excúsenme hermanos míos no quise decir de algún hombre lo hizo usted a usted predicadores no fui mi intención que saliera así de esa manera estaba diciendo que el hombre y esto es como uno trabajar en dos mundos uno está aquí en otro mundo yo cuando eso se desvance entonces uno entra y ve lo que está parado cerca aquí en la plataforma ángeles de dios y demás y uno ve cosas horribles que suceden luego usted a veces se pregunta se preguntan por eso dije cuando dios lo llamó a usted y lo hizo un ministro dios me llamó a mí y me hizo vidente como él como él lo prometió en la biblia la biblia dice eres en la biblia dice en hechos capítulo dos en los posteros postreros días que son estos días se cumplirán que derramen mi espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes verán visiones eso es correcto profetizarán correcto eso levantarán profetas en los postreros días y mostrará visiones y señales eso es lo que dice la biblia bueno esa es exactamente lo que él dijo Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga hermano voy a continuar con los párrafos del 50 al 54 del mensaje contendiendo por la fe párrafo 50 ahora hermana vaya creyendo teniendo fe crea con todo su corazón y Dios la sanará lo cree usted bondadoso padre celestial en el nombre de tu hijo amado el señor jesús sabemos que esta mujer está cerca de la luz y la sombra está detrás de ella llamada cáncer y oramos padre celestial que tú le concedas su sanidad esta noche y yo condeno a este enemigo en base a la confesión de su fe y por la palabra de Jehová Dios yo condeno este diablo que la está perturbando a ella en el nombre de jesucristo amén vaya vaya contenta hermana no sea perturbada solo crea con todo su corazón párrafo 51 usted quiere ser sanada verdad hermana me creería usted como su profeta si le dijera donde está su problema y lo que anda mal con usted y que hacer lo creería lo haría usted tendría que saber que eso vino de alguna manera está en su espalda verdad si correcto ahora cree usted que Dios la sanará usted también está toda nerviosa y sufre complicaciones de cosas y hay muchas cosas que cree que usted tiene y que no son así porque son sus nervios vea eso lo causa a veces cuando se acuesta usted siente que está mal del corazón pero eso no es más que su estómago es una pequeña úlcera apéctica en su estómago que causa que el gas presiona el corazón eso no le va a hacer daño usted va a estar bien usted es una buena mujer su fe la ha sanado ¿me cree? entonces siga su camino regocijándose y agradeciendo a Dios digamos gracias a Dios todos párrafo 52 hermana desde luego usted sabe que sólo hay una cosa que la pueda sanar es Dios Dios es el único con quien puede curar el cáncer y dar la salud pero él puede hacerlo si usted puede creer cree usted de todo corazón bondadoso padre celestial en quien creemos oro amado Dios que tu espíritu omnipotente toque a esta mujer y le dé su salud como has dicho en tu palabra estas señales guiarán a los que creen lo último que dijiste Jesús cuando dejaste tu iglesia dijiste ir por todo el mundo y predicar el evangelio el que creyera y fuera bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera espíritu en mi nombre echarán fuera espíritus malignos sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán señor tu eres fiel a tu palabra y por la comisión del señor Jesús por su palabra omnipotente y ahora pido que este mal se vaya hermana en el nombre de Jesucristo amén ahora vaya contenta regocijándose y reciba su salud amén todos ustedes la audiencia ustedes jamás desearía que ustedes pudieran pudieran pensar que estoy fuera de mí entre paréntesis entre corchetes perdidos del control de las facultades mentales pero no es así no señor no lo estoy pero esto lo digo en el nombre del señor que Jesucristo el hijo de Dios resucitado está con vida en esta noche y está aquí en este auditorio ahora mismo mostrando las cosas de su palabra dijo que él haría verdad que él es maravilloso muy maravilloso oh qué bondadoso párrafo 53 estaba mirando una señora pero creo que es la señora detrás de ella que tiene problema con la vesícula biliar sentada allí que le gustaría ser sana cree que Dios la sanará hermana sentada allí justamente detrás de la señora la señora algo corpulenta mirándome bueno cree usted justamente allí detrás de la señora usted estaba sentada allí orando no es así usted no la señora sentada aquí allí está esa si ustedes pudieran ver si tan solo pudieran ver cuántos vieron la foto del ángel del señor cuelga aquí aquí mismo sobre esta mujer aquí mismo ella está sufriendo de algo en la vesícula es en él justamente bajo el lado derecho aquí lo que le causa el problema y ella estaba sentada allí orando y pidiéndole a Dios que le diera su salud hermana no tendrá que preocuparse más Cristo la ha sanado amén le damos gracias al señor párrafo cincuenta y cuatro que piensa usted hermana somos desconocidos el uno para el otro verdad no nos conocemos Jesucristo nos conoce verdad que sí si Dios me revela a mí dónde está su problema o algo acerca de usted lo cual sabe que yo no sé lo aceptaría a él como su sanador yo soy su hermano yo no pudiera sanarla simplemente soy un hombre como su padre o esposo hermano y así yo no soy ningún sanador pero usted sabe que está parada en su presencia o algo que usted sabe que hay algo cerca aparte del hombre es eso correcto ahora es para que es para sus amigos allá y como testimonio del señor Jesús para que ellos lo pudieran saber y para que la audiencia esté segura pues después de esta noche habrá muchos que se pararán en juicio ven para que ellos sepan solo quiero decir algo tan solo desde que subió acá aún ahora que hay una sensación genuina de amor humildad y dulzura alrededor suyo es eso correcto si usted es cierto levante la mano y yo nunca la he visto en mi vida ahora para las personas que la conocen ustedes no pudieran pararse así de cerca sin darse cuenta cuenta de eso reconocerlo y él está aquí él es el espíritu santo ven él tiene tal efecto sobre el humano tiene que ser algo por ejemplo si usted ve algo a través del ojo eso le causará a usted un efecto emocional y si hay un sentido de la sensación y si hay algo afecta esa sensación y si algo afecta esa sensación eso trae emoción ven usted tiene que sentirlo ven tiene que reaccionar y usted está en su presencia ahora yo amén hermanos continúa la lectura hermano Edith párrafo 55 al 60 Dios le bendiga hermanos continuando con la lectura del mensaje contendiendo por la fe párrafo 55 si Dios me dice cuál es su problema entonces lo aceptará usted a él como su sanador por eso su problema es problema de mujer un desorden femenino correcto usted sufre dolores bajos en el lado es correcto entre cochete es correcto es un tubo y está infectado tiene un acceso allí le está causando problemas a veces es peor que nunca la veo hay días cuando usted se sostiene firme y simplemente camina casi crujiendo los dientes eso ha sido recientemente ¿verdad que sí? usted no cree que le esté leyendo la mente ¿verdad hermana? usted es creyente 56 ahora Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen si pone sus manos sobre los enfermos ellos sanarán ahora la Biblia dice que estas cosas acontecerían y ahora mismo ustedes están miren primero la palabra la palabra de Dios dijo que estas cosas acontecerían aquí usted se me acerca una extraña nunca me ha visto y tan pronto llega acá arriba usted ha caminado frente a hombres todo el tiempo ministros pero nunca sintió algo como esto en su vida ¿ve? luego algo baja aquí esta persona hermosa que está aquí ahora con nosotros le dice a usted dónde tiene el problema y lo que ha estado haciendo entonces usted sabe que eso tiene que ser algo sobrenatural ¿no es así? entonces ¿cree usted que yo soy un creyente? entonces si le impongo las manos y pido por su sanidad tendrá que sanar ¿no es así? entonces pase adelante por favor permítame poner la mano sobre la suya y vamos a orar mientras inclinamos nuestros rostros nuestro amado Padre celestial sabemos que tu presencia está aquí y que tú eres omnipotente eres omnipresente y oro por medio de Jesús el Hijo de Dios que sanes a nuestra hermana y ella está parada aquí en presencia tuya ahora y de tu inusión y pido que tú saques eso maligno de su cuerpo ahora sabemos que eso le quitaría la vida y la enviaría prematuramente a una tumba pero tú estás aquí para quitar eso 57 y Padre oramos para que lo hagas y sabemos que recibimos lo que pedimos pues tú estás aquí para testificarnos a nosotros que has resucitado de los muertos y tú conoces a esta mujer la conoces desde que llegó a la tierra y tú estás aquí revelándole las cosas que ella ha hecho en su vida y lo que la está afligiendo y ahora con la autoridad de la palabra de Dios yo vengo a retar al enemigo en su cuerpo a ti enemigo llamado el diablo yo vengo reclamando un don que me fue ministrado por un ángel del cual tú Satanás estás enterado y te conjuro por el Dios vivo Jesucristo el Hijo de Dios a que salgas de la mujer y no la atormentes más amén Dios la bendiga hermana vaya usted creyendo con todo su corazón usted sanará escríbame su testimonio cuénteme lo que sucedió acá arriba cuando venga 58 le gustaría recuperarse de ese problema cardíaco señor estar bien baje de la plataforma diga gracias señor Jesús por sanarme y usted se recuperará amén crea ahora con todo su corazón yo quiero preguntarle algo cuando le dije a él problema cardíaco algo le sucedió a usted verdad que sí pues también es lo que usted tenía entre colchetes correcto cuando estaba parada allá en la audiencia hace unos minutos usted dijo sí yo creo y desde ese mismo momento ha habido una diferencia en usted no es así correcto pero vea entre paréntesis yo estaba creyendo lo que usted le estaba diciendo a ese hombre correcto exactamente entre corchetes y eso del problema cardíaco no estaba pensando en mí misma lo sé pero cuando usted me oyó decirle eso a ese hombre lo que dije entonces algo usted se sintió de maravilla verdad ahora eso es lo que vino a usted para traerle su sanidad me cree con todo su corazón entre colchetes sí yo creo con todo mi corazón lo creo entonces venga bondadoso padre celestial oro en el nombre de jesús que manifiestes tu amor por esta mujer y la sanes y la restaures completamente mientras le pongo las manos en el nombre de jesucristo amén 59 entonces me pregunto cuántos aquí creen ahora de todo corazón creen ustedes levanten la mano hay alguna persona aquí que no sea cristiana antes de que oremos por más personas enfermas que diga ahora acepto a jesús como mi salvador he sido un poco temeroso en mi vida párrafo 60 dios lo bendiga al joven sentado allá arriba dios lo bendiga señora parada con el bebé alguien más que levante la mano y diga ahora acepto a jesucristo como mi salvador dios lo bendiga hermana recuerde usted probablemente nunca hasta que llegue al cielo va a estar más en su presencia que lo que está ahora mismo mirándolo a él moverse con las personas alguien más mientras inclinamos nuestros rostros por un momento amén dios lo bendiga hermanos amén amén hermana dios le bendiga la lectura y vamos a continuar mis amados hermanos y concluir con el mensaje contendiendo por la fe mensaje predicado en febrero del año 1956 párrafo 61 padre celestial tú quieres que la gente crea en ti quieres que la gente te ame cuatro o cinco han levantado las manos que quieren aceptarle a ti como su salvador personal oro padre que obres ahora mismo y permite que hombres y mujeres que nunca han venido a ti o que tal vez se aparten de ti de la iglesia y de la adoración y quieran regresar a ti y saben que tú estás aquí y ellos saben que eres tú que le estás hablando ahora mismo oro que humildemente levanten las manos a ti sabiendo que algún día tendrán que encontrarse conmigo y quizás antes de que termine este año o tal vez que termine esta semana ellos quizás vengan a encontrarse contigo y ellos quieren venir en paz sabiendo que sus pecados están perdonados y padre les doy por tu palabra la promesa que tú dijiste el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más a pasado de muerte a vida párrafo 62 mientras tenemos nuestros rostros inclinados y la música está tocando me pregunto amigo cristiano o amigo pecador habrá otro aquí no para mí su hermano sino para saber que el señor Jesús está cerca levantarían ustedes la mano teniendo sus rostros inclinados nadie mirando por favor solo levante su mano a Dios y diga por esta mano levantada ahora quiero aceptar a Jesús como mi salvador mientras él está así cerca de mí quiero aceptarlo a él como mi salvador levantarían ustedes las manos Dios le bendiga a usted a usted por allá jovencita a usted niño a usted señora y a usted que bien Dios le bendiga el señor Jesús sea misericordioso con usted cada uno habrá algunos de aquí que antes iban a la iglesia y participaban en una iglesia en algún lugar y usted sencillamente se apartó de la iglesia ya no va a la iglesia no me interesa que iglesia sea eso no importa pero usted quiere regresar a su iglesia y continuar de nuevo en el compañerismo con los hijos de Dios y usted quiere ser recordado en oración que Dios le permita regresar levante la mano lo hará Dios le bendiga oh vaya hay una docena de manos levantadas me supongo ahora que maravilloso háganlo por favor nuestro hermano pastor lo llamará usted al altar dentro de poco el hermano junior jackson para este llamado al altar dentro de unos momentos pero quiero hacerles una pregunta ¿están ustedes creyendo ahora que el señor jesús está aquí y ustedes quieren ser sanados levantan levantarán la mano solo levanten la mano que quieren ser sanados Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga hermana su mano su mano subió hace unos minutos ya no tiene que preocuparse Dios la ha sanado su fe párrafo 64 ahora sentado allá atrás mirándome tembloroso con algo como parálisis usted sufre un problema de la próstata usted tiene usted tiene que levantarse en la noche ¿verdad? correcto sí señor y ahora eso ¿cree usted que jesucristo le da salud? si cree muy bien entonces puedes recibir su sanidad Dios la bendiga eso está muy bien ahora sean muy irreverentes todos arriba en el balcón aquí hacia mi derecha alguien allá diga señor Dios yo te creo con todo mi corazón quiero ser recordado en algunas palabras de oración en este momento levantaría usted la mano no importa usted de donde sea Dios lo bendiga hijo Dios la bendiga hermana Dios la bendiga Dios lo bendiga veo aguas fluyendo de hecho es una misionera sentada aquí orando que el señor Dios la bendiga a mi hermana y también le conceda el deseo de su corazón el señor la acompaña dicen ¿cómo sabe usted de su hermano Branham? tengo que decirlo aquí está el ángel del señor está presente ahora yo voy a pedirles a ustedes que hagan algo ustedes que tienen a alguien sentado a su lado que está enfermo pondrían sus manos sobre ellos por un momento para hacer una oración pongan sus manos del uno sobre el otro para hacer una oración ¿correcto? Dios también oirá su oración él las ama él está aquí y quiere darle su salud párrafo 65 nuestro padre celestial traigo esta audiencia ahora ante ti sabiendo que estás aquí tú nunca has fallado ni una vez tú nunca fallas señor eres Dios y tú no puedes fallar y tu actitud hacia estas 10 o 15 personas que han pasado por la plataforma en esta noche es tu actitud para con cada uno de ellos hay varios allá en la audiencia tal vez 8 o 10 allá entre la audiencia sobre las cuales mostraste visiones dijiste de sus enfermedades y qué pasaba con ellos pues tú eres el señor Jesús tú lo conoces a todos y los puedes revelar a tus siervos humildes aquello que sea necesario y oro padre celestial ahora mismo sabiendo que tú lo ves como ahora están y oro que tu gran corazón el cual sé que sobrepasa toda compasión humana sin embargo míralos y ve sus necesidades y sándalos a cada uno señor tú conoces su condición en esta noche oro en el nombre de Jesús que ahora mismo que tú lo sanes y el enemigo el diablo que los ha atado y la incredulidad que los ha atado a ellos a circunstancias yo te conjuro enemigo de Jesucristo a que salgas de la gente y déjalos en el nombre de Jesucristo ahora con sus rostros inclinados creyendo de todo corazón que Jesucristo el hijo de Dios está aquí y los está sanando que ustedes están en su presencia y ustedes creen y si ustedes creen de todo corazón y creen que puede aceptar su sanidad con su rostro inclinado levanten la mano si sienten que ustedes pueden aceptar su sanidad que ustedes han quedado sanos Dios le bendiga que maravilloso toda la audiencia y cada uno cree yo que ha levantado la mano está aceptado aceptando ahora su sanidad el Señor el Señor los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros de nuevo para una oración del hermano Junior Jackson con sus rostros inclinados muy bien hermano Jackson el Señor amén mis amados hermanos de hermanas hemos concluido con el mensaje contendiendo por la fe este mensaje fue predicado en febrero del año 1956 vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado compañerismo predicado en Nápoles Nínez Sota Estados Unidos el día 12 de febrero del año 1956 para continuar iniciar con este nuevo mensaje hermana reina por favor de los párrafos 1 al 5 amén amén iniciando con el mensaje compañerismo predicado el 12 de febrero del año 1956 párrafo 1 muy feliz de estar aquí esta tarde en el nombre del Señor para disfrutar este gran tiempo de compañerismo aquí en esta convención pasé bastante tiempo para llegar aquí arriba ustedes tienen nieve en esta región y eso es un tanto difícil para mi sangre sureña al venir atravesando por unas 8 pulgadas entre corchetes 20 centímetros de nieve allá en Chicago pues había pasaron por alto algo allí hace unos momentos estaba observando mientras estaban ellos cantando solo creer y estos niñitos a lo largo de aquí con sus manos levantadas cantando solo creer reconocí a los niñitos estanclet allí estaban cantando solo creer está muy bien creen ustedes creen usted hermano eso está bien parrafo dos pues es bueno estar en Minneapolis esta noche no conozco ningún lugar en el que prefiera estar salvo en la gloria ustedes saben que todos estamos esperando ese gran día pero estar reunidos aquí en esta convención estaba hablando con uno de los hermanos allá afuera hace unos momentos cuando llegué y me estaba contando acerca de la cosa maravillosa que el señor estaba haciendo aquí en esta área de Twin City como es que todos están llegando a ser unánimes y de un mismo corazón ahora eso me suena a lluvia en abundancia cuando vean que comenzamos a derribar las barreras y a unirnos entonces la biblia dice si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se reúne y ora entonces yo oiré desde el cielo esa es la única forma en que tendremos un avivamiento es cuando nos unimos párrafo 3 recientemente escuché a dos clérigos sobresalientes discutiendo el tema de sanidad divina en la biblia cada uno dijo que sería radical pensar que los muertos pudieran resucitar o que los milagros de jesús pudieran ser absolutamente posibles dijo porque era demasiado que cosas como esas que no podían tomar forma en la sanidad de los enfermos y los leprosos y demás ellos dijeron o tal vez quizás eso fue un cuento que dijeron alrededor o algún efecto psicológico que tenía sobre las personas pero la cuestión es que jesús lo hizo y luego al final de su conversación ambos podían creer en el milagro de salvación el perdón de pecados va más allá que cualquier sanidad física que pudiera hacerse era el milagro del perdón de pecados párrafo 4 el milagro más grande que se haya llevado a cabo es cuando dios toma algo y lo convierte y lo trae de regreso a sí mismo igual como usted podría tomar un animal por la ciencia y dejar caer una gota encima de un puerco y hacerlo un cordero ahora ese es el milagro de eso cambiar toda su naturaleza apetitos actitudes todo eso es lo que dios hace cuando él salva a un hombre del pecado él cambia toda su hechura así que el milagro más grande que cualquier clase de sanidad divina que yo he visto y por la gracia de dios he visto casi todo lo que podía pensar o escuchar realizado por nuestro señor jesús incluso resucitar a los muertos después de haber partido y todavía creo que la salvación es el milagro más grande párrafo 5 ahora tenemos grandes cosas que podemos hacer en la esfera de la fe la fe obra grandes cosas para nosotros y si ustedes hermanos aquí obtienen su y ustedes no pueden tener fe hasta que tengan amor eso es todo lo que hay al respecto ustedes solo el amor perfecto echa fuera todo temor y mientras tengan temor no pueden tener fe así que tienen que tener amor primero eso saca todo temor y entonces la fe entra toma el lugar del temor así que cuando ustedes tienen esto vienen de una manera correcta ahora estaba pensando en como Jesús o Dios dice en Salmo 103 versículo 33 yo soy Jehová que sana todo todas tus dolencias bueno vemos hoy y vemos la ciencia y están haciendo grandes cosas los doctores están haciendo grandes operaciones y grandes cosas están sucediendo y los quiroprácticos avanzando y vemos a los practicantes avanzando y todo lo que vemos está avanzando y luego también la iglesia del Dios vivo está marchando hacia adelante pues están sucediendo cosas hoy que hace 10 15 años la gente pensó sería una perfecta imposibilidad para que las cosas sucedieran pero hoy las estamos viendo suceder amén hermanos Dios le bendiga amén amén hermana reina Dios le bendiga la lectura estamos lecturando para recordar el mensaje compañerismo predicado el día 12 de febrero del año 1956 voy a lecturar desde los párrafos 6 al 12 mientras se realizan las anotaciones y la y el orden para lecturar párrafo 6 alguien dijo pues ahora hermano branjan es usted un apóstol o un profeta yo dije nunca dije que yo era ninguno de los dos dije yo dije yo soy un siervo del señor él dijo bueno cree usted que tiene el espíritu santo yo dije si creo eso él dijo bueno si usted lo tiene por qué no va aquí al hospital y dice toda la gente enferma levántese y sígame porque ustedes están sanados he venido para que se pongan bien yo dije le quiero preguntar algo hermano cree usted que es un ministro si cree en la salvación para el alma ciertamente yo dije por qué no vas a las tabernas y dice todos ustedes pecadores vengan están salvos él dijo bueno lo pudiera hacer si ellos creyeran le dije también yo pudiera así que eso es lo que se requiere es la fe del individuo en el señor resucitado que trae los resultados párrafo 7 ahora al final llega a esto amigos estoy muy agradecido por el avance de la ciencia y a propósito un científico hizo una declaración el otro día y dijo si el mundo pudiera resistir mil años entre paréntesis cortaré 950 de esto de eso si el mundo pudiera resistir otros mil años esa cirugía sería algo en lo que ni siquiera se pensaría él dijo que la gente se está poniendo tan lista y entrando en las esferas del espíritu que la cirugía ya no se tendría que realizar más y yo dije alabado sea el señor yo creo eso que cuando los corazones de los hombres comiencen a ponerse bien con Dios y a enderezarse y miren la propuesta directamente a la cara entonces creo que no será necesario realizar una cirugía y si ellos detuvieran estoy muy agradecido por los hospitales y la ciencia médica y lo que hemos aprendido en esa línea pero aquí está mi aplicación a todo eso amigos cuando ministros y doctores y quiróprácticos y todos puedan arreglar las cosas con Dios y sigan adelante con nuestros brazos y corazones juntos para el beneficio de la humanidad será un gran día cuando eso suceda párrafo 8 y todo egoísmo y todo se haya ido el ministro o el doctor se enoja con el ministro porque muchas de las veces es un boleto para el sustento diario y él quiere quitar la sanidad divina de la gente entonces eso hace que el ministro doble hable del doctor perdón cuando ellos debieran de trabajar juntos mano en corazón para el reino de Dios tratando de ayudar a su hermano o hermana que está en necesidad y espero ver el día en que la iglesia del Dios viviente se vuelva tan fuerte en la fe hasta que esas cosas sucedan párrafo 9 este mismo hombre yo no debiera decir esto me supongo pero como que me siento en casa con ustedes hijitos pero miren el hombre dijo presta atención yo lo escuché a usted decir en su sermón que Jesucristo ha resucitado de los muertos y él era el mismo de ayer hoy y por los siglos y cada atributo es el mismo yo dije eso es verdad la escritura dice eso dijo entonces ¿por qué no parte el pan alimenta cinco mil y convierte el agua en vino? le respondí bueno usted tendrá que admitir una cosa yo dije si tan solo pudiéramos conseguir unos más como usted fuera del camino estaríamos haciendo exactamente eso vamos avanzando simplemente seguimos adelante vamos subiendo la escalera todo el tiempo yo dije aún todos los doctores ahora admiten sobre sanidad divina ellos dicen que se puede hacer solo espere solo denos un poco de tiempo estamos creciendo progresando por tanto alabado sea el Señor por eso estamos subiendo la escalera párrafo 10 por último confirme hermano Alfonso para que continúe párrafo 10 bueno un día glorioso yo creo que Jesús vendrá y ya no tendremos más sanidad divina no la vamos a necesitar y no tendremos más predicación para el pecador porque no habrá pecadores a los cuales predicarles ese es el día que estamos esperando quiero hablarles solo un rato esta noche sabiendo que ustedes han estado en el servicio yo no sabía ahora hubo un error en alguna parte supuestamente yo debía estar aquí esta tarde no llegamos esta tarde no obstante podía haber manejado más tiempo anoche hubiera llegado aquí esta tarde pero simplemente no lo entendí lamento que debía estar aquí el hermano morri dijo que comenzaba el domingo en la noche hasta el domingo en la noche y yo me propuse en mi corazón nunca con la ayuda de Dios aunque tuviera que meterme en una camilla el cancelar una reunión hasta llegar el lugar donde estuvieran mis citas amén mis hermanos y hermanas Dios les bendiga a continuación hermano Alfonso párrafos 11 al 16 confirme hermano Alfonso tiene el mensaje o si no para continuar no hermano no lo tengo afirmativo copiado hermano entonces por favor hermana Rosalia continúe entre los párrafos del hermano Alfonso 11 al 16 amén amén hermanos continuando con el mensaje compañerismo del 12 de febrero de 1956 párrafo 11 y acabo de iniciar este año nuevo y el hermano Joseph Boce estará aquí unas cuantas noches si ustedes no han cuántos reciben ese heraldo de la fe es así como se llama heraldo de la fe el periódico del hermano Boce leyeron la visión cuántos leyeron la visión eso está bien bueno él va a estar aquí en unas cuantas noches y yo hablaré un poco más sobre eso una de las cosas más grandes que creo una de las cosas más sobresalientes que me ha pasado en mis días sirviendo al Señor fue eso los mejores días de todos están justo delante de mí recuerden eso párrafo 12 y yo creo que este 1956 es un tiempo de plantar yo predico esto no por inspiración espiritual ahora no digo eso no por visión pero este es un tiempo de plantar en los Estados Unidos o ellos lo aceptarán este año o serán rechazados miren de todos modos solo hay una cantidad limitada de peces para pescar y cuando el estanque esté completamente seco no servirá no servirá de nada seguir aventando la red entonces habrá un tiempo yo me paré no hace mucho en la gran ciudad de Roma y vi el gran Nerón y emperadores que una vez vivieron allí el gran poder del mundo existió en Roma y ahora ustedes tienen que cavar treinta pies bajo tierra para encontrar los restos de eso estando en Atenas Grecia donde el gran Alejandro el grande donde tuvieron muchos de esos grandes hombres diez ciudades antiguas se hundieron muchas de ellas párrafo tres luego yo mismo pensé hace unos cuantos años parecía yo solo era un niño y ahora está cambiando fui a un viejo árbol que solía ir hace años y observé sus grandes ramas cuán magistralmente soplaba el viento a través de ellas y cuán fuerte parecía ser lo revisé hace unos días y estaba casi destruido que es es una entrega mortal a la inmoralidad inmortalidad y algún gran día esta nación en la que ahora vivimos y amamos se derrumbará bajo el césped de la tierra si Jesús se tarda pero vendrá una ciudad y un cuerpo para todos los creyentes si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere ya tenemos un esperando esperando solo para salir y entrar en él tendremos una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios algún día glorioso cuando todos estos que son mortales se deshagan el último iremos a vivir a esa ciudad donde el árbol de la vida estará a ambos lados del río nunca será nunca será un tocón siempre será un árbol para ese día glorioso trabajamos ahora en el campo para el maestro párrafo 14 oremos solo un momento nuestro bondadoso Padre Celestial nos acercamos a ti esta noche en base a la invitación de nuestro Señor Jesús la promesa es si pidieres cualquier cosa al Padre en mi nombre yo lo haré y nosotros ni siquiera tenemos que tener mucha fe aunque fe y oración esta noche o nada que yo merezca sino en base a la invitación que Jesús prometió porque si pidieres cualquier cosa al Padre en mi nombre yo lo haré ahora le pedimos al Padre esta noche en el nombre del Señor Jesús que si Él permite que su presencia venga a nuestros medios o continúe estando en nuestros medios más bien y nos bendiga mucho más abundantemente sobre todo lo que pudiéramos pensar esta noche entre en la palabra Señor que el Espíritu Santo la lleve directamente a cada corazón según tenemos necesidad recibe la gloria párrafo 15 estamos tan agradecidos de saber que este gran compañerismo aquí en Tewin Cities entre los ministros Dios eso significa que hay un sonido en las balsameras Dios va delante de nosotros Dios ruego que tú les des no solo un avivamiento a lo ancho de la ciudad sino a lo ancho de la nación sacudiendo justo antes de la venida del Señor Dios que esta semana que viene sea una de las semanas más grandes no porque nosotros estamos reunidos aquí o diferente nosotros no somos diferentes pero solo porque la mía se está ya lista es tiempo todo se va se ve ya maduro y oramos Padre que esto produzca una de las reuniones más grandes que esta ciudad haya tenido con sede lo Señor por último el párrafo 16 que pecadores simplemente se derramen en el altar sean salvos y aquellos que no tienen el Espíritu Santo sean llenos que toda la noche se lleven a cabo cultos de oración en sus hogares y que la gente esté tan hambrienta al punto que las comidas se pongan a un lado Dios danos un avivamiento chapado a la antigua una vez más antes de ver la venida del Señor Jesús con sede lo Señor porque lo pedimos en el nombre de Jesús tu Hijo Amén para esta semana que viene si es la voluntad del Señor estoy agradecido por la oportunidad primeramente de hablar yo no soy muy buen orador normalmente mi ministerio es en las líneas de sanidad y así sucesivamente y ustedes saben por visión lo cual explicaré exactamente lo que viene otro lo mucho más abundante pero mientras estoy esperando eso tengo un mensaje para la iglesia Amén hermanos Dios le bendiga Amén hermana Rosalia Dios le bendiga la lectura continuamos con el mensaje compañerismo a continuación hermana Narcisa por favor los párrafos 17 al 20 Amén Dios le bendiga hermanas y hermanos Continuamos con el mensaje compañerismo 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 la La El Amén Amén Alveg Amén El Hermano, disculpe, en el H.U.P. no está ese mensaje, no lo tengo aquí, no lo encuentro aquí en el H.U.P. Amén, hermano, ¿sí me escucha? Vamos a continuar con el mensaje, compañerismo, párrafo 17. Ahora yo no soy una persona con educación y disculpen eso, por favor, pero conozco muy bien al autor de este libro y tengo un mensaje para la iglesia. En unas noches solo estaremos continuando durante unas cuantas noches y quiero que cada pecador, mientras estamos hablando, que tome inventario de su propia vida y lo coloque en la pesa del Evangelio. Y vean cómo resulta en Hebreos, el capítulo 10 deseo leer para la lectura esta noche de la escritura. Solo unos cuantos versículos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrigos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto, último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, que el Señor añada sus bendiciones a la palabra, la lectura. Ahora vamos a hablar esta noche como un texto aquí para tratar de encontrar un contexto de eso que acabamos de leer sobre la reconciliación al compañerismo con Dios. Ustedes saben que es justo el tiempo cuando yo nunca pensé en eso, hasta que entré por la puerta hace unos momentos y este hermano aquí se encontró conmigo y estrechó mi mano y me dijo sobre esta cosa grande que está sucediendo en nuestra ciudad. Luego eso vino rápidamente a mi mente, compañerismo, pensé eso, es algo maravilloso, Dios mediante deseo hablar sobre eso, compañerismo, esta noche lo que significa tener compañerismo. Ustedes saben en cada corazón humano, hay algo que anhela un compañerismo porque estamos aquí juntos esta noche. Ustedes nunca saldrían en una noche como esta solo para estar parados alrededor de las paredes y por el estilo solo para mostrar que tienen un traje nuevo o una falda nueva o algo. Ustedes vienen porque la iglesia se ha reunido y nosotros deseamos ese compañerismo con la gente es por eso que yo vine a través de la nieve para estar aquí es porque yo amo el compañerismo. Hay algo sobre los cristianos que a ellos les gusta asociarse. Párrafo diecinueve, mi madre solía decirme, ella decía pájaros del mismo plumaje se juntan. Bueno, eso tiene mucho de verdad y entonces usted tiene. Usted tiene, usted tiene, nunca ven a los cuervos y a las palomas comiendo juntos porque sus apetitos no son los mismos. Porque sus dietas, sus dietas no pueden ser las mismas. Su conversación no es la misma y también lo es el hombre que está fuera del compañerismo de Dios. No tiene más, no desea ir a la iglesia o hacer lo correcto. Y aquellos que están con Dios anhelan ese compañerismo. Él simplemente no puede soportarlo. Aquí hace un tiempo cuando yo estaba pastoreando la iglesia bautista estaba bajando un poste siendo que siempre trabajé para ganar mi sustento y estaba trabajando en el servicio público. Y estaba bajando del poste después de leer un medio de leer un medidor y llevando unos unos artefactos de iluminación. Allá unas cosas para arreglar las luces más bien de un lugar a otro. Y al ir bajando, un ministro de otra iglesia prominente dijo, Billy, ¿sabes lo que sucedió? Yo dije, no. Párrafo 20. Él dijo, envíe 500 tarjetas de oración. Hemos intentado que la gente o tarjetas más bien para conseguir que la gente venga y prometa que ellos vendrán a la escuela dominical por lo menos seis meses del año a nuestros 500 miembros. Pero, ¿sabes cuántos respondieron eso? Le dije, no tengo ni idea, doctor Bron. Él dijo, dos, ¿ven? Bueno, yo sabía que ellos eran muy formales e indiferentes. Así que yo dije, ¿sabe usted, Bron, la razón de eso? Ellos no tienen la cosa correcta en su corazón. Si un hombre está correcto en su corazón y suenan las campanas de la iglesia, él no puede mantenerse quieto. Él solo, él tiene que ir. Eso es todo. Es vida o muerte para él. Él se tiene que mover. Ahora, el hombre siempre anhelado por este compañero. Ven, hermano Alfonso, Dios le bendiga. Hasta el 20 no más será. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Hola. Continuamos con el mensaje para recordar compañerismo predicado en Nianapolis, Minnesota, Estados Unidos, el día 12 de febrero del año 1956. A continuación, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 21 al 27. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje de compañerismo del 12 de febrero del 56, párrafo 21. Ahora, el hombre siempre ha anhelado por este compañerismo y la razón por la que él lo hizo. ¿Alguna vez se detuvo a pensar qué hace que la gente anhele esto? ¿Qué hace que hombres y mujeres anhelen asociarse uno con el otro? Y cuando usted se convierte en cristiano, ¿cómo anhela usted entrar en la presencia de Dios? No hay persona aquí que haya tenido una experiencia con Dios, que su gozo más grande en la vida no sea cuando se queda a solas un rato con Dios. Solo suelte amarras y entre en su cámara secreta y cierre la puerta y levante sus manos. Y solo entre en esa comunión. Oh, hay algo al respecto que es maravilloso. Yo tengo que entrar allí, entre paréntesis, y usted también. Y solo arrodíllese, llore y llore hasta que ya no pueda soportarlo mal. Solo diciendo, Dios, simplemente ya no puedo soportarlo. 22. Recuerdo al pequeño José, mi niñito. ¿Saben en dónde él me fue prometido? Aquí mismo en Minneapolis, hasta unos seis años antes de que él naciera. Yo estaba por aquí un día leyendo José en la Biblia y vi que hombre tan perfecto era él. Teníamos una niñita en ese momento. Había pasado cuatro años antes de que ella llegara y fue una cesárea. Luego había pasado aproximadamente cuatro años otra vez. Ellos dijeron que no pensaban que ella fuera, que la esposa fuera a tener otro niño. Y yo entré y estaba llorando y gozo, simplemente derramándose. Yo estaba en el armario donde tenía mi ropa colgado, por aquí en el hotel. Estábamos llevando a cabo la reunión de carpa por aquí. Y yo solo estaba llorando. Y algo como una voz me habló y dijo, vas a tener un hijo, ponle el nombre José. 23, bueno, salí eufórico y feliz y empiezo a contárselo a todo el mundo. Y unos tres o cuatro meses después, la madre supo que volvería a ser madre. Algunos de ellas dijeron, ¿es este José? Yo dije, no lo sé. Entonces, cuando nació, fue una niña. Entonces, todos se rieron, dijeron, yo pensaba que el Señor nunca te decía nada errado. Yo dije, él nunca lo hace. José es estar aquí. No se preocupen. Pasaron años. Él siempre cumple su promesa. ¿No creen ustedes eso? Así que podemos amarle a él y poner nuestra confianza porque él es fiel quien lo prometió. Pero, noten, pasaron años, pasaron de nueve, cuatro años o más. No hay señal, ya no más. Y un día nos enteramos de que volvería a ser madre. Algunos dijeron, ¿es este José? Yo dije, no lo sé. Pero dije, él va a estar aquí. Y así que entonces, cuando él nació, vino la enfermera. Había un grupo de hombres sentados allí en la habitación. Ella dijo, reverenda Urana. Yo dije, sí, señora. Ella dijo, usted tiene un buen niño de siete libras y tres onzas. Entre corchetes, tres mil doscientos sesenta kilogramos. Yo dije, José ha tardado mucho tiempo en venir. Sí, hijo, pero sí que me alegra que estés aquí. Así que, eso es. Ella dijo, ¿por qué lo llamó José? Le dije, ese es su nombre. Ese es su nombre, José. Luego, durante ese tiempo de compañerismo y comunión, de esa manera en que Dios me habló, de esa manera es como queremos entrar en el espíritu de eso. ¿Les gusta orar hasta entrar en el espíritu? De esa manera pueden hacerlo. Apártesen de todo el resto del mundo y quédense a solas con Dios. Y la razón por la que les gusta hacer eso, ¿por qué cuando la primera pareja viene a la tierra, Adán y Eva, eso es lo que ellos hicieron? En la frescura de la tarde, ellos venían de los viñedos y se metían debajo de los árboles. La gran catedral, como fue, y a medida que el sol quizás comenzaba a ocultarse, mandando sus rayos por los arbustos, yo bajaba en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con Adán y Eva. Oh, vaya, eso baja directamente sabiendo que cuando ustedes entran en contacto con Dios y el hombre, cuando usted entra en contacto con su amigo, y Dios es su amigo, así que usted ama tener comunión con él y hablar con él. Veinticinco. Ahora, desde que el pecado rompió ese compañerismo, el hombre ha sido sacudido con todo viento de doctrina, y todavía es sacudido. Él fue sacado del huerto del Edén para conducirse él mismo, y entonces, desde ese gran tiempo, él todavía está siendo sacudido. Dios preparó algo para que los hombres sean restaurados de vuelta a ese compañerismo. Oh, ninguna otra cosa que nosotros hemos intentado, él le ofreció a la raza humana. La sangre era el camino de regreso al compañerismo. Dios mató unos animales y tomó sus pieles, derramó la sangre inocente del animal, y trajo la piel y envolvió a Adán y a Eva con eso, y tuvo compañerismo con ellos otra vez. Después del derramamiento de la sangre. Esta es la manera de Dios, era la manera de Dios, siempre será la manera correcta para tener compañerismo a través de la sangre. Reconciliación, trayendo al creyente de nuevo al contacto con su Hacedor. Nosotros hemos tratado de educar a la gente, a ellos nunca funcionará. Hemos tratado de poner barreras denominacionales y decir, ¿Por qué tienes que ir a esta iglesia o esta iglesia? Denominación, educación, señales o cualquier otra cosa, aparte de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Nunca le traerá el compañerismo a la gente otra vez con Dios. Nosotros siempre nos ponemos cercos y hacemos sectas y clanes, pero Dios quiere derribar las barreras como deberíamos estar haciendo nosotros aquí y ahora. Traer a todo el cuerpo completo del Señor Jesús y tener compañerismo alrededor del sacrificio. El Señor Jesús. Bueno, ahora usted habla sobre dones espirituales en la iglesia. Solo mantengan ese compañerismo y observen lo que sucede. Se derramará Dios automáticamente si logran que la cosa funcione correctamente. Funcionará y Dios añadirá a eso. Pero primero tienen que tomar el camino correcto. Y ustedes están en el camino correcto ahora. Cuando empiezan a derribar las barreras denominacionales, abrazándose unos a otros y decir, nosotros somos hermanos. Y entonces ustedes están en su camino de regreso. Están en su camino al origen. Luego la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Tenemos compañerismo el uno con el otro, entonces. Entonces la sangre nos limpia de toda injusticia. La única manera que Dios ha reconocido ha sido a través de la sangre derramada. Yo no tengo nada en contra de las denominaciones. Esas están bien. Nada en contra de la educación. Eso está todo bien. Nada en contra de los grandes festivales de canto. Eso está bien. Nada en contra de unirse a la iglesia o lo que sea que usted. Está bien, pero nunca, nunca producirá hasta que la sangre haya sido aplicada. La gente aplicada al corazón humano. La sangre aplicada al corazón humano siempre traerá un resultado. Eso es lo que necesitamos esta noche. Y cuando lo reciban, las cosas sucederán automáticamente cuando hagan eso. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje compañerismo. Hermana Edi, por favor, a partir de los párrafos 28 al 33. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje compañerismo. El 12 de febrero de 1956, párrafo 28. Ahora, vemos a lo largo de la edad como Dios siempre ha reconocido una cosa, la sangre. Es la única cosa que él aceptará, será la sangre. Ahora, después del Edén, después que los hijos de Dios fueron sacados del Edén debido a sus pecados, Dios hizo un camino para que solo permaneciera hasta que llegara el día de la completa redención. El libro más antiguo de la Biblia es Job, ahora, el antiguo, el antiguo evangelio. Este evangelio es chapado a la antigua. No tiene que tener palabras elegantes. Debe de ser desplegado en simplicidad y aceptado bajo esas bases. Producirá resultados. ¿Lo creen? Sí, señor. Solo acéptelo en esta manera simple. Nada partido, nada grande y alto que no pueda alcanzar. El reino del cielo está justo a su mano. 29. Muchas veces nosotros lo hacemos tan complicado, concretos y diferentes cosas con las cuales lidiar. Diferentes ismos y cosas que nosotros hemos inventado dentro de nuestra mente carnal. Y muchas veces a través de eso, alejamos a los pecadores de Dios. Pero solo hágalo simple para que niños pequeños puedan entenderlo. Y entonces levantará a Cristo. Y él dijo, a todos atraeré a mí mismo. Note. Job, el libro más antiguo de la Biblia. Él era un hombre justo. Dios dijo que no había ninguno como él en la tierra. Y luego él se metió en problemas. Y Dios soltó a Satanás contra él. ¿Se fijaron cómo es que Dios tuvo que hacerlo primero? Hace un tiempo me quedé sorprendido al estar parado en un país del este, un país oriental. Y escuché esta escritura de San Juan, el capítulo 5, donde Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Siempre me preguntaba, ¿cómo podía ser eso? Que Jesús, un hombre, pudiera ser una puerta para el redil. No podía entenderlo hasta que entré en el país y vi lo que realmente era eso. 30. Es asombroso ver cómo la Biblia cambia cuando uno entra en la tierra donde fue escrita y ver cómo nuestra interpretación del oeste, de eso es muchas veces contraria a las tradiciones del este. Como ellos lo hicieron, el pastor tiene un rebaño y él guía a sus ovejas allí adentro. Y después que las ovejas están adentro, él se acuesta en la puerta. Por lo tanto, ninguna oveja puede salir o ningún lobo puede entrar a menos que pase sobre el pastor. Piénselo. ¿Qué a salvo está usted? Hace unas noches me desperté y tenía un sermón en mi corazón sobre el descanso. No tenía una audiencia, así que tuve la audiencia de una sola mujer, mi esposa. La desperté. Yo dije, querida, simplemente tengo que predicarte un minuto. Lo hice durante tres horas. Oh, descanso. 31. La experiencia cristiana se basa solemne y totalmente en el descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ustedes son sacudidos con todo hasta que vienen a Cristo. Entonces, todo está terminado. Descansando en Cristo. Paz perfecta. No importa lo que venga o vaya, nada puede tocarnos sin que pase por encima del pastor. Él tiene que permitirlo. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tiene que pasar primero por encima del pastor. Dijo, yo soy la puerta. Ningún hombre puede venir a mí, excepto. Déjeme decirle que cuando Dios permite algo, está obrando para bien. Así que, si la enfermedad sería la misma cosa. Ciertamente, para que Dios pueda sanarlo, para mostrarle un gran testimonio, le dará alguna cosita por lo cual avance. Todas las cosas ayudan a bien. 32. Notando, entonces, cuán hermoso que el pastor mismo se acuesta en la puerta para ser el intermediario o el obstáculo. Pensé, entonces, en mi texto de Job. ¿Cómo es que Job fue probado y examinado? ¿Cómo es que él sabía que era justo porque él ofreció el sacrificio, el holocausto? Y se paró firme en eso, sin importar cuántos miembros en su iglesia dijeron, Job, estás equivocado. Eres un pecador en secreto. Job sabía que había confesado sus pecados y había ofrecido a Dios la ofrenda apropiada, la que Dios había requerido que se ofreciera, el holocausto. Él sabía que era justo a la vista de Dios. Párrafo 33. Oh, si los cristianos ahora que apostataran y se regresan y se salen y entran y salen y luego usted piensa, bueno, yo no puedo lograrlo. Usted no podía lograrlo en primer lugar. No le corresponde a usted lograrlo. Dios ya lo hizo por usted, en Cristo. El precio está totalmente pagado. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar la manera provista por Dios y pares en ello, sin importar lo que suceda. No se mueva, descanse. El pastor está observando a su oveja. Él aún conoce cada gorrión. ¿Cuánto más él sabe sobre usted? Me fijé en otra cosa. Entre paréntesis. Si me disculpan por salirme de mi línea de conversación un momento. Mientras estaba pensando en pastores. Ustedes saben, un pastor en esos países del este tiene más respeto que nadie. Yendo por las calles. Al mismo tiempo, los silbatos, los carros, las señales y todo. Me preguntaba, ¿qué está sucediendo? Nos encontrábamos en un pequeño jeep británico. Y de repente, era un pastor cruzando la calle con sus ovejas. Y todo el tráfico se detuvo. Le dieron el derecho de paso. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Bueno, vamos a concluir el compañerismo. Recordando que el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con el mensaje compañerismo. Predicado el día 12 de febrero del año 1956. Vamos a despedirnos con una oración. Padre celestial, Señor Dios todopoderoso. Oh, Padre, siendo tú poderoso, viniste en simplicidad, oh, Padre. Y nos diste a entender cómo la primera Biblia mostraste en los vegetales, en los plantas, en los animales. Vemos ahí a las ovejas, oh, Padre. Vemos que el pastor ha costado en la puerta. Y estamos tan seguros de tu palabra, Señor. Que todas las cosas, no solo las cosas buenas o las cosas malas, sino todas las cosas le ayudan para bien, oh, Padre. De esa manera es como en lo natural. El soldado va perfeccionando, va instruyendo, recibiendo instrucciones para esa gran batalla que viene adelante. Pues si no existe la batalla, pues de nada sirve el soldado. Entonces, lo mismo aquí, en lo espiritual, oh, Padre amado, tenemos la más grande batalla jamás peleada. Está aquí mismo, entre nosotros, Señor. Entre la torre del diablo, que es la mente, y la torre de Dios, que es el corazón. Entonces, oh, Padre amado, tú nos has dado el debido tratamiento, Señor amado. Tú nos has dado los requisitos, tú nos has dado todo, Padre. Y eso era tu palabra, Señor. Muchas gracias. Te damos los hermanos y hermanas y niños que han estado en escena por este compañerismo tan glorioso. Permite, Señor, que cada palabra, cada frase, cada párrafo, que nos quede grabado en cada corazón de vosotros, Señor. Te lo pedimos, si hay un día más, estaremos muy contentos y alegres para continuar con este compañerismo que es glorioso, tu compañerismo. Que tú necesitas este compañerismo cada día, oh, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanas. Hermanos, hermanitos. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, hermanitos. Salud. Hermanitos y hermanitos. Chiquitos y granditos. Hello. Nuestra morada terrestre, de este tabernáculo se deshiciere. Tenemos otra eterna, esperando en los cielos. Ven, hijo, me voy para preparar un lugar para que el unido esté. Ustedes también estén, del terrestre al celestial, de este cuerpo a mi teofanía. De esta vieja casa vine a la casa de mi padre. Esa morada que hizo para ti y para mí. Esa morada que hizo para ti y para mí. Con este cuerpo que vivimos, anhelando ser revestido, de nuestro nuevo cuerpo. Esa morada que hizo para mí. Esa morada que hizo para mí. Esa morada que hizo para ti y para mí. Esa morada que hizo para ti y para mí. Pronto dejamos este viejo manto dejarme a cambio de otro celestial de los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado, tendremos como Jesús. El terrestre al celestial de este cuerpo a mi teofanía. De esta vieja casa vine a la casa de mi padre. De esta vieja casa vine a la casa de mi padre. Esa morada que hizo para mí. De esta vieja casa vine a la casa de mi padre. Esa morada que hizo para mí. Esa morada que hizo para mi padre. Para mí, esa morada te hizo para mí y para mí. Para mí, esa morada te hizo para mí y para mí. Para mí, esa morada te hizo para mí y para mí.